Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Arce, jugador de Liga de Quito, tengo 19 años y mi posición es volante ofensivo. La Liga significa muchas cosas para mí, es mi vida, la verdad, siempre soñé con jugar aquí desde pequeño, mirar en la tele, y ahora que estoy acá aprovecho cada entrenamiento, cada partido, siento que lo doy todo y voy a seguir así. Jugué desde los cinco años, empecé a jugar barrialmente hasta que se me dio la oportunidad de llegar a Liga y me siento muy contento por eso. Tenía un profe cuando llegué, de la sub-16, que siempre me decía que voy a llegar lejos y que juegue tranquilo y sencillo. Y también muchas cosas de todos los profes que siempre me decían que dé todo el máximo de mí. Siempre, positivismo, creo que todos nos alentamos, dale, hay que correr, corramos aquí porque después podemos sufrir, entonces tratamos de dar todos el máximo dentro de la cancha, para hacer las cosas bien. Creo que todos tenemos un objetivo que llegar y por eso todos estamos unidos. Primeramente, mi familia, mis padres, mi sobrina que ahora está en el cielo, y por el amor tan grande que le tengo a Liga. La Liga me dio todas las armas necesarias para poder estar en un mundial, creo que desde la parte, se podría decir, anímica, me han sabido tratar con responsabilidad, me han enseñado a ser humilde. Creo que muchos profesores que tuvieron aquí me enseñaron cosas buenas para ahora poder estar en un mundial y poderlo disfrutar al máximo como lo hice. Quiero decirle a todos los muchachos de aquí, de Liga, de formativa, que nunca pierdan la fe ni la esperanza. Todo se da paso a paso y con mucha humildad, que sigan trabajando y que nunca piensen que no van a llegar, que siempre piensen en lo más alto.